Este es el momento en que se presenta Alintón Polo ante la Fiscalía, con el propósito de mostrar su inocencia en el homicidio de la que fuera su compañera sentimental y madre de sus hijos, la docente Marangélica Polanco. El hombre que pertenece a la Unión Sindical Obrera expresó que se le ha señalado en las redes sociales del homicidio de la educadora sin que se haya iniciado un proceso formal. Realmente es triste, lamentable que de pronto se me haya acusado y mejor dicho se me hizo un juicio ya ante las redes sociales. Realmente no permitan que la diligencia, las investigaciones tomen realmente el curso que deben tomar. El abogado que la compañera diligencia manifestó que una vez inicia el proceso, demostrará cómo ocurrieron los hechos dentro de este caso que ha conmovido a la opinión pública nacional. Él siempre ha querido estar presente, siempre ha querido terminar esto rápido, poder dar sus explicaciones, poder explicar nuestra opinión de lo que ocurrió. Ya estamos cerca a que se sepa lo que realmente pasó y que mucha gente tenga que presentar disculpas al daño que le han hecho a sus hijos, a sus niños y a su familia. No obstante, Arlington Polo tuvo que abandonar la diligencia en una ambulancia a causa de un presunto quebranto de salud, por lo que se deberá realizar una nueva citación para vincularlo formalmente al proceso. También se conoció hoy que la educadora habría sido asesinada por la pizia mecánica, es decir, ahorcamiento o estrangulación.